¿De qué sirve la luna? ¿Para qué quiero un lucero? Si la noche está oscura Yo me alumbro en el cielo De dulce mirar Y por eso he venido A desvelar tu sueño Pa' que veas que te quiero Y en mi raro desvelo Va mi gallo pa' ti Lloren pronto Tidarras Que ya nuestro canto llegó Que ya soma en la noche Su rostro como bendición Y al nacer La alborada Con su día y su pulgar Tú sabrás prenda nada Que de pronto y de nada Nace un sueño de amor Y que al darte en mi alma Esta noche sin ti Va mi gallo Va mi gallo pa' ti Así yo La alborada Si la noche Va mi pena Pod Pedro